Vale, yeah, ay, me mordí el labio Ya vimos, se me salió en callo Ya vimos desde lo más perturbador hasta lo más extraño en la workshop de Terraria Pero y si ahora nosotros hacemos nuestra propia textura El día de hoy vamos a cambiar las imágenes de... Al revés El día de hoy vamos a cambiar las imágenes de... El día de hoy vamos a cambiar las texturas de Terraria por imágenes de Google Wey Empecemos desde el inicio Y cuando dije desde el inicio era literal desde el inicio Estas son todas las pantallas de carga que hay en Terraria O sea, las imágenes que aparecen cuando abrimos el juego Así que voy a cambiar algunas de estas y ponerles unos pequeños toquecitos Acaba de salir la nueva película de Spider-Man Así que vamos a poner... Spider-Man, claro que sí Mira, esta me gusta Ahí está, lo tenemos Es verdad que le falta una pata pero eso es porque pues la imagen estaba así Oh, espera Ahí está, ya tenemos dos patas Se ve bien raro Bueno, pero ¿sabes qué? No me gusta que aparezca re lógica al inicio No, 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 no Esta es mi textura Ahí está, lo tenemos Ey, mira, con mis escasas habilidades de Photoshop yo creo que está quedando bastante bien, ¿eh? Y ahora ya nada más nos hace falta cambiar el fondo Esta es hermosa Ya lo tenemos Nuestra primera pantalla de carga Es bellísima Vale, pues ya tenemos una de 10 Dios Ok, voy a tardar un rato haciendo esto Tenemos nuestra segunda pantalla de carga Con Mordor de fondo Una obra de arte, si me permiten decirlo Pues ya he terminado de cambiar todas las pantallas de inicio Así que ahora toca ponerle un icono a nuestra textura O sea, esta imagen que se ve cuando vas a poner una textura O cuando vas a descargarla de algún lado Pero para eso vamos a usar una aplicación Esta parte del video es patrocinada por Project Z Enlazando temas como todo un profesional Project Z acaba de lanzar una nueva opción La generación de imágenes con inteligencia artificial Así que aprovechando Vamos a usarla para crear la imagen de nuestra textura Solo hay que darle al más Y aquí está Yo voy a usarla de texto a imagen Y vamos a poner por ejemplo Virgen Full HD Streamer Rata Estilo de arte Fantasía Y le damos a crear Ahí está, vamos a ver que sale con esto ¿Qué? ¿What? Ok, vamos a usar esto La descargo Y ahora solamente le pongo el nombre de nuestra textura Ahí está, lo tenemos Eh, me gusta como quedó Si tú también quieres probar esta opción De generar imágenes con inteligencia artificial O quieres socializar un rato con personas Pues puedes descargar Project Z El link está en la descripción Solo descarga o actualiza Y regístrate Recuerda utilizar mi código UNCLOP Porque a todos los que los usen Los estaré siguiendo manualmente A ver, vamos a ver el estilo cómica a esta imagen Nada más por curiosidad Dios, se ve muy épico También puedes unirte a mi círculo Donde podrás conocer y hablar con las personas de la comunidad Y gracias a Project Z por patrocinar este video Vale, pues ya tenemos ícono para nuestra textura Ahora toca ponerle nombre Y obviamente nuestra textura va a llamarse Yo creo que era bastante obvio Autor El gran UNCLOP Descripción No soy burro Esto no tiene nada que ver con la textura Eso es para ustedes, por favor, paren Y ahora sí tenemos la primera meta de nuestra textura Aquí está, adiós Con la tontería me gusta mucho cómo se ve la imagen ¡Uy! 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 ¡No! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Se ve épico! ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa a mi sol? Pero por ahora es lo único que hemos cambiado Así que toca cambiar más cosas Y yo estoy viendo al primero que quiere ser cambiado Aquí tenemos al guía Y ahora la pregunta es ¿Con qué lo cambiaremos? Mira, estoy pensando por cambiarlo en algo que tenga como dos personalidades No sé si me entiendan Para que cuando le echemos el fulgor Se transforme también en otra cosa Ok, vamos a probarlo Flipo, ¿eh? Flipo si esto queda Ok, he terminado Y si esto funciona Voy a ser muy feliz Vale, pues me meto un mundo y... ¡Ay! Estoy muy nervioso ¡No te creo! ¡No! ¡Sí salió! No, esto es otra cosa, ¿eh? No me lo puedo creer No me creo que haya salido tan bien Y mira cómo camina Así caminan los de South Park, ¿no? Creo Pero aún falta lo mejor Le vamos a echar un poco de fulgor A ver qué tal ¡No! Me gusta, me encanta Sus ojitos Está horrible esta imagen, ¿eh? Pero es que tampoco encontré una mejor Me gusta demasiado cómo quedó Ahora toca cambiar algunos objetos Y de hecho tengo en el inventario Algunos que quiero cambiar Así que vamos allá Primero vamos a cambiar la Senate Y para la Senate vamos a usar No lo sé Messi burlándose ¿Eh? ¿Me sirve? Dios, güey Ok, la verdad es que es muy difícil Hacer cosas con tan poco espacio de trabajo Pero, aunque se vea todo pixeleado Creo que se alcanza a distinguir Que es el guat Ahora toca la varita de la armonía Y al ser una varita que nos sirve Para teletransportarnos Se me ocurre Esto de aquí Y también vamos a usar un palito Creo que ya ven por dónde va la cosa, ¿no? ¿Qué le hacemos a la guitarra? Podríamos hacer que toque otra cosa Necesito algo que se toque A ver, vamos a ver qué pasa si busco pija Ok, no sabía que esto era una pija No sé qué tan buena idea fue hacer esto Porque no se entiende nada Ok, ahora tenemos aquí la cabeza del golem de roca Vamos a ver, ¿qué podríamos ponerle? Ok, acabo de ver esto que salió en la búsqueda anterior Y bueno, ¿por qué no? Aquí lo tenemos Esta es la nueva máscara del golem Ahora toca modificar esto de aquí Pero esto va a ser una sorpresa Vale, pues ya cargué la textura y Se me había olvidado que esto estaba así, ¿eh? Es que ustedes no lo ven Pero cuesta bastante tiempo Otra cosa no Pero hacer esto me está ayudando a valorar A los que hacen texturas en la workshop Y aquí tenemos la zenith Mira nada más esta espada Ay, es que claro, como la zenith es un cúmulo de varias espadas Pues no se alcanza a ver bien la textura que hicimos Pero de repente ahí se ve que sale Messi Aunque desde aquí ya, con esto yo estoy más que satisfecho Otra cosa que modificamos fue La cabeza del golem de piedras Wow Pensé que no se iba a alcanzar a distinguir Nada más que se me sale como un poquito el hombro por acá Está bien curseado esto Ahora, la canción de lluvia es un clavo O en algunos países al parecer se le conoce como una pija Así que sí, estoy tocando la pija Dios, qué chistazo, ¿eh? Y aquí tenemos la varita de la armonía Oh, oye, oye Qué creatividad la de este muchacho, ¿eh? Me gusta, me gusta Y lo último que modificamos fue el botón de Bernie Que para el que no lo sepa es esta mascota Que es como un osito Y ahora es Oye, se ve bastante bien Y pensé que se iba a ver peor Pero no, ¿eh? Se alcanza a ver bastante bien Poquito a poquito esta textura va agarrando forma, ¿eh? Pero mejor me pongo a mi conejito que Espera un segundo Bueno, pues ya estamos aquí Y miren esto Creo que Creo que no estoy listo para ver esto Tengo mucho miedo Va, en 3, 2, 1 ¡Funciona! ¡Dios! ¡Miren eso! ¡Qué re... ¡No! ¿Cómo se come su... ¿Eh? ¿Cómo se come su hamburguesita? ¡Qué chulada, eh! Mira, mira cómo se apachurra Nuestro querido Flopa Vale, pues después de cambiar algunos objetos Toca cambiar nuestro entorno Es que... Perdón, pero es que todavía no me creo que Mira cómo se come su hamburguesa Vale, pues primero empecemos con la tierra Para eso vamos a buscar, pues, tierra, ¿no? A ver qué sale Ok, no me lo esperaba Estoy bien tonto Vale, pues probablemente esto arruine toda nuestra textura Pero tengo curiosidad Pues ya tenemos la tierra hecha Y ahora toca otro bloque que también abunda en el juego La piedra Vamos a buscar piedra Y... Me gusta esta, ¿eh? La vamos a usar, me da igual Terminamos la piedra Y ahora toca modificar el sol Y tengo claro que voy a poner aquí Definitivamente tengo que poner esto ¡Este sí es un sol! Vale, aquí tenemos los árboles Los voy a cambiar Pero tampoco quiero que sea algo tan exagerado Así que solamente vamos a buscar cara de árbol Ok, ok, me gustan, ¿eh? Definitivamente quiero esta Vamos a ver qué tal queda ¡Uf, Jesus! Queda muy terrorífica esa cara ahí de la nada, ¿eh? Ahí está perfecto Con el color correcto Siento que va a ser un golpe fuerte ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto? Esto es lo mejor de la textura Definitivamente Ok Esto se ve fatal ¡Oh! ¡Los árboles! ¡Dios! ¿Qué les pasa? Mira, mira, a ver Este sí se alcanza a ver bien Hay una cara en este árbol Pero la tierra es horrible, ¿eh? Es fea con cojones, tío Ok, ya estamos llegando a un lugar con piedra Y miren esto ¡Ja, ja, ja! La piedra para que veas si me gusta Me gusta como de repente hay caras Mira, aquí estamos en un lugar donde... ¡Uy, flechazo! Aquí estamos en un lugar donde se alcanza a apreciar mejor la piedra Y me encanta, ¿eh? Esta textura estará subida en la workshop de Terraria Por si alguien tiene la curiosidad y la quiere probar Así que dejen su like si quieren que siga actualizando esta textura Para futuros videos Hasta luego El cubo de fulgor ahora tiene un líquido blanco Que bueno, ustedes ya se imaginarán